Buenos días a todos, señores diputados, señora directora general de política lingüística, señora presidenta de la Academia de la Lengua Asturiana, señor viceconsellero y señores diputados que nos acompañan en esta mesa presidencial, alumnos del IES Santa Cristina de Lena. Bienvenidos a todos a la Junta General del Principado de Asturias a este acto de lectura de textos literarios nasturiano que se entaman en esta institución por cuenta de la celebración de la 35ª Semana de las Yetres Asturianas. Faladora Irene Alonso Dorrego, del IES Santa Cristina de Lena. Buenos días a todos y a todas. Somos un grupo de discentes que representamos al Instituto IES Santa Cristina de Lena, concello situado na zona centro-sur de Asturias. Queremos darles gracias por la invitación que nos permite Tarek Igué para hablar de la cultura, la chingua y los costumes de nuestro Consello. El nome del Consello debe ser al río Chena, que formase con la unión de las aguas de los ríos Huerna y Payares, en Campomanes, justo en el chugar llamado Trambasaguas, entre las aguas de los ríos. El nome lleva bastante antiguo, concretamente prerromano. Lento, con el sentido de suave, liso, resbaloso, lento, muy acorde con la descripción geográfica del hueso río que contrasta con el discurrir tranquilo, plácido de las aguas a partir de Campomanes, frente a las precipitadas y ruidosas aguas de los ríos Huerna y Payares que descienden de los altos chenenses. Por lo que respecta al nome de la capital del Consello, la Pola, tiene su origen a forma latina popular y poblar. La Pola fue mandada a crear, junto a otros poles asturianes, la Pola alpino, la Pola chaviana, la Pola siero, por el rey Alfonso X el Sabio, mediante la Carta a Puebla, concedían el año 1266, donde se recuella los derechos y deberes de los dos moradores. Estas cartas pueblas tenían el objetivo de fichar la población dispersa por los diferentes pueblos y concedían a poblaciones mayores para tener un mayor control de los dos moradores. Entre los rasgos chingüísticos del chugar destacan por un cheu la presencia de la metafonía, que supone el cierre de la vocal tónica cuando en posición final de la palabra tenemos u o i. Baste como ejemplo la siguiente copla popular. En mi casa mando yo, y si quiero rumbo un pletu y si no doy un chorizo al rey tu. También ya destacable la presencia de la cheva que irá en lugar de la helle. Así no tenemos voces como chui, luego, choñé, lejos, chubu, lobo, apechugase, resguardase. Por último, debemos destacar que en Campo Humanes marcan límite entre los finales femeninos plurales en es, cases, pites, vaques, frente a las zonas altas de los bastes del huerna y payares, donde estos finales son en as, casas, pitas, vacas. Esto debe ser al mayor contacto de estos pueblos con los pueblos vecinos de Cheón. A continuación de algunos compañeros che dando algún poema, quinto y canciones populares de nuestro Consello, que fueron recogidos a través de un chaborioso trabajo de Campo entrugando y practicando con la gente mayor de los pueblos altos, último reducto de una cultura tradicional asturiana. Esperemos que esta esvilla cultural sella de su gusto. Muchas gracias. Ahora, toca ir a hablar a Rubio García García de Líez Santa Cristina. A ver, voy a leer un poema que se titula El pueblo en el silencio. Quedose Sulu, Sulu, dormío en el silencio, y en el templo en la iglesia rusía selín el viento, prendío de las rames de rebochos y tesos. Quedose Sulu, Sulu, quedose solín el pueblo. Ya no llegan los mozos cuando va tapeciendo, con la guiana a mano y al chúmulo los preseos de chabrar, pelestieres o de segar un preu. Ni el que erran escaleyes rinchando corrompineu. Ya no ves vaques xúñes tirando del forqueu. Ya no son en les esquiles de vaques guareciendo, ni canten ya los gallos saltar amaneciendo. Dan tristello las casas col cuartazón zarreo y tores flores mustias colgando de los tiestos. Colaran pa' la villa los mozos y los viellos, en busca de adelantos que trixeran el progreso. La sientan o xao, al velo abandoneu, de xoro, Sulu, Sulu, dormío en el silencio. Y en la palabra, Aitana Konstantinoski López. Voy a leer una historia que se titula La Chobá. Los pueblos, pel invierno, la gente se juntase de noche en casa de algún vecín y achitan las horas muertas de Filangiru. Se juntase alrededor del puyo, en el esqueno, en el puyo, en un talluilo o en suilo. Los hombres platican de lo que pinte y las mujeres filan o abudjetan sin dejar por eso de platicar. Fa unos años estaba yo en un filangiru. Era una noche fría como un silu y negra como boca chugo. Ha caído una neva bona y cuando entramos en la casa estaba atorbeando. Aquel día salvo el quinto de la nieve y los chobos. Todo el mundo contó cosas curiosas y casos célebres que se había pasado con los chobos. Pero el caso más célebre y que nunca se me olvidará fue el que contó Choacón, de Mariona. Y era Choacón un paisano de estos listones con buena memoria y que saben dar rúbrica de lo que pasó del chugar fa y muchos años. Hablando de las batías, dijo Choacón, acuérdame de una que se piso cuando yo ya era mozo. Entonces nevaba mucho más que ahora en sin comparanza. Nevaba como a quecha no la conocieron los nacidos. Facía unos días que estaba cociendo nieve. Un día amanezó con una gran chela, como se la nevaba, y de tarde empezó a traponear. De noche siguieron cayendo trapos en sin parar. Pero mañana casi todas las casas del chugar estaban de vaso en la nieve. De algunos tuvimos que salir pertellao. Entre todos los vecinos piso se huelga pa' cheval ganaba el agua. Aquel día y el otro y el otro seguían nevando a ratos. Pelas penascas la nieve vía cechucio. Los chobos muertos de fame han comido algunos borricos que estaban en los pras del monte y de noche baixaban al poblado y andaban per chugar. La gente estaba muerta de nieve. Entonces acordóse facer una batía en condiciones. Mandóse aviso a la gente de los pueblos vecinos y todos los homens juntaronse en concillo pa' ver la manera de acabar con aquella chovada. Un retubuno platicóse largo y tendío de cómo hiperonde debía facerse la batía. Que si piriquí, que si pirichí, que si pelotrucheu. Después de mucho practicar y gastar saliva en veldre, quedó acordado el sitio per donde tenía que empezarse la batía pa' sacar la chovada de la soguarida y perseguichos a corralaros hasta un punto que no tuviesen salida. La cosa estaba ya fecha y ya íbamos que aún pasó casa. Cuando Malolín derramó, que ya era un paisano muy célebre y de esos que tienen golpes que caí un pa' atrás, dijo, alto, no estoy conforme con el sitio per donde queréis empezar la batía. Todos se tiraban pa'l pino y hablaban a la vez y decían, che, ¿por qué no lo dijo antes? Fue cuatro horas que estamos hablando y no se te ocurrió hasta ahora que ya íbamos pa' casa. Val más tarde que nunca, dijo el tío Manolín. Las cosas que hay que recapacitachas bien antes de ponerse a facelas. Yo siempre oí que las cosas cuanto mejor se piensan, mejor salen. El tío Manolín seguía hablando sin priesa y sin acabar de explicarse de una vez. La gente estaba ya que no se aguantaba. Bien, tío Manolín, todo eso ya estábamos pa' tu coche, Sabelo. ¿Quiero acabar de soltar de una vez lo que traía en pepus y ya algo? Porque yo me alegro que en toda la tarde en una haya saltado con alguna pata de las sos. Bueno, pues achaba, y no hay ninguna pata, porque tengo más cabeza que todos juntos. La batía no hay que empezar a pensar, que dijisteis, señor, para la barraca, porque entraívos de una vez la choba tan apola. Tiene la palabra Manuel Muñiz Tomillo de Lies Cristina Santorristina. Bueno, soy de Payares, nací en la campa y en la mortera, tras la cuidad. Cabo tapinos, cuello cervera, gozo en el mundo con el que más. Despierto a arriscar el alba y doy un chelto al sergón. Y voy por los verdes, pa' con las famas y el yacón. Y una, dos veces y tres, bajo la vida al mercado. Todos me miran de llao y dicen, ¡Niña, qué guapa eres! Al pasar voy a ir a llana. Al pasar voy a ir a llana, el pañuelo me cayó. Como son de la rapiña, aquí me lo agarró. En Parana sale el sol. En Parana sale el sol, en flor de cebo salí una. ¡Niñanos y somerones salen todas las papuras! Juan Francisco Pérez Santos, de Lies, Santa Cristina de México. Buenos días. Voy a leer un cuinto titulado El arroz negro. Llera de guaje un moceco ruin y descolorío. Pa' comer llera un mico y facía de sudar a la soma, pa' meterle algo de alimento nel cuerpo. Polmorde que llera ruin y taba de liqueo de los huellos. Teníanlo algo estroceo y encinalleu. Pe' los veranos diva pa' casa de los osuelos, que en paz estén los dos. La casa llera destes antiguas, de cocina de cheña. Pa' sentarse, taba el esqueno y los talluelos y tallueles. Había además un puño en la pared. Cuando la cocina estaba muerta, aquello llera un tinibrilbo. Nun había más que un venteno bien pequeno que daba al camín. Per cima del char estaba el serbo y más atrás el sombrao. Totaba negro, chucio del serro, pel fumo. Cuando tizaban, como el fumo non tenía más sitio pa' salir que pelapuerta o peles biligueres del tallao, armabase una fumadera negra que y facían chorar los huellos y tenía que salir pa'l camín. Un día, a la hora de comer, estaban todos ya colpleto entre les manes. Cuando una prima de él, non sei como se ocurrió decir que el arroz tenía chispos. Fizolabona. Él, que llera tan rencio y deliqueo pa' la comera, arreglose pa'l pletu de arroz que ya iba a empezar a comer. Non sei si los chispos negros lleran pocos o muchos. Non sei siquiera si lo sabía porque aquello llera un tinibrilbo y él pa' detrás tampoco veía mucho. Pero él bu aquellos chispos negros y llenen muchos. Todos los granos de arroz llenen chispos negros. Quitaron si las pocas ganas de comer que tenía. Cayó el pletu de entre les manes. Y empezó a decir, tan negro el arroz, tan negro el arroz. Y así muchas veces. Porque tenía la zona de estar rincando la pata con una cosa tolse en tu día. El willu amenazó a la soprima. Tú tuviste la culpa. El nino ya de iba a comelo si tú non hubieses echado la chingo a pacer. Toi por date una tengera. Non trataron de convencelo porque ya sabían que metiéndose una cosa na cabeza non había manera de sacaila. Y tolse en tu día tuvo col cuinto del arroz. Y catrinqui tranque non facía más que decir taba negro el arroz, taba negro el arroz. Y ahora Abraham Prado del Corro. Del IES, San Pedro Ximena. Buenos días. Hoy contamos unas chenes de Echena. La primera llámase el Prado de la Flora. Vivió va muchos años una paisanina que iba todos los días a dar un paseo por la carretera tablao. Salía dende Piedracea y volvía pel Prado de la Flora. Un día, poco antes de llegar al Prado, paró en una fonte a beber agua y cuando acabó de beber topó un filo blanco muy brillante. Apañólo y xiró el filo hasta el Prado. Y ahí acabó su filo. Nese momento, a la paisana, a la paisana, a la Virgen y a la Virgen y dijo ahí que en ese mes me llogara iba a facer una iglesia. Al cabo de un mes entamaron todos los paisanos del pueblo a facer la iglesia y punxeronse a llevar para el Prado de las Vigas. Al día siguiente, las Vigas apecieron la pola. Al final, la iglesia subieron la Virgen para la iglesia y al otro día la Virgen apecieron a pola. El salto del diablo. Cuenta la cheenda que estaban dos amigos en una pena y habían apostado que el que consiguiera saltar de esa pena a la de enfrente llega el mellor. Cuando saltó el primero, a mitad del camino cayó el suelo y matóse. Después, salió el otro y casi cuando estaba en suelo abrió un exales y entamó a volar. Poco después, convirtióse en un diablo. El neno un milagro. Fue muchos años en Pallares que hay una avalancha por el medio del pueblo llevando todas las casas que topó el sopaso. La gente que vivía en ellas quedó sepultada. Cuando pasó el peligro, los vecinos fueron sacando supervivientes. No topaban ningún, pero, de sopito, al sacar una mujer, fijaonse en que tenía coído en los brazos un neno recién nacido y estaba vivo. Por ello, el nombre que pusieron fue así, el neno un milagro. Muchas gracias. 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 Gracias.